Si quieres ahora márchate, márchate, no te detengo Si quieres ahora márchate, márchate, no te detengo Porque este amor superficial, me hizo abrir los ojos Si quieres no vuelvas jamás, descubrí que valgo mucho Y este amor superficial, ve y dáselo a otro Salí de mi mundo, para descubrir el tuyo en lo más profundo Te alimenté de tus besos, de tus caricias Fui soldado fiel de tu cuerpo, de tu sonrisa Y ahora me pagas así Entré de improviso, atrapado por tu forma como un hechizo Esperando ser algún día correspondido Y a la fecha me he dado cuenta que estoy jodido No te quiero junto a mí Si quieres ahora márchate, márchate, no te detengo Porque este amor superficial, me hizo abrir los ojos Es el bajo sonidero Y de nuevo para ti Grupo G Si quieres ahora márchate, márchate, no te detengo Porque este amor superficial, me hizo abrir los ojos Si quieres no vuelvas jamás, descubrí que valgo mucho Y este amor superficial, ve y dáselo a otro ¡MUBIO! 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 Gracias por ver el video